Y dependiendo de la ventilación... Vamos con el comandante de bomberos, Eduardo Méndez, vamos a escuchar, dice que la situación ya está controlada en este momento. El proceso de enfriamiento, continuar, continuar, queda ya a cargo de la empresa. Y todo lo que nosotros vamos a hacer es extinguir todos los focos. La empresa va a retirar los escombros y seguramente debajo de los escombros va a ir encontrando brasas que ya queda a cargo de la empresa misma ir extinguiendo esas brasas. ¿Ya no existe ningún tipo de peligro, comandante? En este momento no hay peligro de derrumbe, no hubo luego peligro de derrumbe. Y peligro en general ya no hay. Lo principal que todo el mundo estuvo hablando es el tema del amoníaco. Eso se controló. Si hubo pérdidas, fue mínima, que ni se sintió. Pero si hubo, puede haber humo, ciertos gases, producto de la combustión, ¿verdad? Que se va a ir disipando con el tiempo, ¿verdad? Bueno, antes recién nosotros conversamos con una experta, con la doctora Laura Flores, especialista en medición de aire. Ella decía que todavía la situación del ambiente no es apta para que los pobladores vuelvan. Ella decía, recomendaba que 24 horas recién para poder regresar a las casas. Y yo no tengo la información, en el sentido de que yo no hablé con esa persona. Pero si es una persona entendida y capacitada en el tema, entiendo yo que habría que hacerle caso, ¿verdad? ¿Algunos bomberos descompensados después de tanto trabajo? Sí, tuvimos tres bomberos que están acá en YPC Central actualmente. Están bien, están estables, van a tener por lo menos unas 24 horas de control para que después puedan salir. ¿Otras víctimas colaterales también de...? Ninguna, ninguna. ¿En algún momento tuvieron problemas para acceder al plano aquí de este edificio? Sí, acá lo que hubo es, ellos tienen en la entrada un plano que estaba muy usado, muy gastado, digamos, que no se veía muy bien, ¿verdad? Eso tuvimos acceso al llegar la primera unidad, que fue la segunda compañía. Yo estuve una hora después en el lugar y en X tiempo llegó, digamos, los planos originales con los cuales estuvimos trabajando, ¿verdad? ¿Se puede hablar ya de una teoría de qué pudo haber originado eso? No tenemos la más pálida idea de cómo ni dónde se originó, pero sí fue evidentemente de una gran magnitud. Lo que contribuyó, que no sé si empezó ahí, es que ellos tienen una cartonería, le llaman, ¿verdad? Y eso agarró, o sea, a partir de ahí se extendió por prácticamente toda la parte superior del edificio. ¿Es cierta la información que ayer hubo un principio de incendio en este mismo frigorífico? A mí me dieron el dato que hubo, o sea, se nos despachó por fuga de amoníaco, no por incendio. Y se llegó y fue una falsa alarma. ¿La fuga de amoníaco pudo ser justamente el causante, en este caso, el inicio del incendio? No tiene nada que ver si fue eso o fue ya el día anterior, esto fue esta madrugada. ¿Quedó haber quedado en el ambiente? No creo, o sea, el amoníaco no es volátil, ¿verdad? Sí es extremadamente dañino a la salud, ¿verdad? Entonces, una cosa con la otra no tiene mucho que ver. ¿El circuito, el desperfecto de alguna máquina pudo haber producido? Yo escuché, hubo comentarios de operarios que aparentemente podría haber sido una máquina que no sé en qué sector está ni qué hace la máquina, ¿verdad? Porque decían, una máquina en desperfecto en la zona de la cartonería, justamente. No sé. O sea, yo escuché un comentario que podría haber sido una máquina, pero como les digo, no sé dónde estaba ni qué hace la máquina, ¿verdad? Ni idea. Todavía, por lo menos, eso es demasiado prematuro ver. Pero seguramente se va a hacer una pericia, tanto de parte de la empresa como de nosotros mismos para tratar de ver dónde se inició y por qué el incendio. ¿Ningún reporte de alguna personería de entre los trabajadores del lugar? Ninguna, ninguna. Comandante, ¿cuánto tiempo más entonces la tarea acá de los bomberos voluntarios en este sector? Porque decías vos, ahora estamos en la etapa de enfriamiento y después, posterior a eso, ya va a corresponder a la empresa que pueda remover los escombros y demás. Nuestro trabajo en sí, yo creo que más de 30 minutos no creo que pase, ¿verdad? Y una vez que terminemos y estemos seguros de que no pueda haber una reinición, nuestro trabajo culmina y nos retiramos. Queda a cargo de la empresa la remoción y reconstrucción de su empresa. ¿Cuántas compañías de bomberos, cuántos personales tuvieron en esta labor? Estuvimos 135, 137 más o menos bomberos voluntarios y 40 unidades. La recomendación, al menos de parte de ustedes, sin tener en cuenta lo que dijo la doctora, es que en tres horas más o menos estos ya pueden retornar a sus casas los vecinos. Nosotros creemos que podría ser ya, podrían retornar. Ahora, si hay unas indicaciones específicas de algún ente responsable que diga que no se puede por X tiempo, sería interesante que lo hagan, que se comuniquen como para que justamente las personas del lugar sepan qué pueden hacer. Muchísimas gracias, comandante.